Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a estar hablando sobre una encuesta que se hizo de líderes de opinión, una encuesta que analizó cuáles fueron los mejores países en la lucha contra el coronavirus, es decir, cuáles han tenido el mejor manejo en lo que se refiere a la pandemia y la vacunación, y como vamos a ver a continuación, que es algo que están hablando diversos medios de Latinoamérica, el país que después de este análisis y estas encuestas se seleccionó como el que sería el mejor de toda Latinoamérica, es decir, el que mejor lo está haciendo, ha sido Chile, y vamos a ver en este video no solo estas noticias, sino que también el análisis que se hizo en qué puntos se considera que ha sido el mejor, vamos a ver algunas métricas comparándolo con el resto de los países de Latinoamérica, que también es muy interesante para los que sean de otro país, y esto realmente es algo que venía hablando en otros videos, que demuestra que se han hecho las cosas, por lo menos para nuestra región, de una manera muy diferente en Chile que lo que se han hecho en otros países, pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a ver la primera noticia, como podemos leer acá dice, Latinoamérica elige a Chile como el país que mejor ha manejado pandemia y vacunación, todo esto según Ipsos. Y dice que esta encuesta entrevistó a líderes de opinión de la región, o sea que esto es algo súper objetivo y que no se ha quedado obviamente en un país, no es que los chilenos votaron por Chile o los argentinos por Argentina, no, esto fue de líderes de opinión visto a nivel más macro de todo lo que pasó en Latinoamérica. Y algo que se puede desprender antes de que empecemos a ver los gráficos, que es bastante interesante, es que dice que el 76% de los encuestados le dio su apoyo a Chile diciendo que era el mejor de Latinoamérica, en segundo lugar que Uruguay con un 73% bastante bien, en tercer lugar Colombia con un 45% y acá también vemos la gran diferencia, es una diferencia abismal con los otros puestos. Y si vamos a lo último de la lista, el que fue peor evaluado según esta encuesta fue Brasil, con un 4% de aprobación y 95% de desaprobación. Pero bueno, vamos a ver este ranking, vamos a analizar los gráficos que es lo realmente interesante de todo esto. Miren el primer punto, que dice, ranking de aprobación de manejo de la crisis del COVID-19. Esto es lo que les mencionaba antes, podemos ver que Chile tuvo una aprobación de 76%, Uruguay 73%, Colombia 45%, después figura Cuba con un 41%, Argentina está dentro de los primeros 5% con un 36%, pero si comparamos lo que sucede con Uruguay o Chile, la aprobación fue la mitad. De hecho, si bien Argentina está en el quinto lugar, en realidad hubo más desaprobación que aprobación, o sea, lo opuesto a lo que pasó en Chile. Un caso también llamativo es el caso de Panamá, que por ejemplo, tuvo más aprobación que desaprobación, pero como hubo gente que no precisó sobre Panamá, o sea, es un gran porcentaje, en realidad parece que le hubiera ido peor de lo que realmente seguramente se considere. Después tenemos en la lista el puesto 7, Ecuador, Bolivia 8, México 9, que estos últimos países tienen cada vez más desaprobación, como podemos ver ahí, Perú décimo, número 11, Venezuela y 12, Brasil. Es realmente llamativo. ¿Cómo tuvo una desaprobación tan grande en proporción, obviamente, a la aprobación y también en comparación con otros países de la región? Obviamente, aclaro que yo estoy mostrando los gráficos y esto no representa en absoluto lo que yo piense, así que la gente en los comentarios que haga algún tipo de descargo referente a esto no es una idea mía, esto salió de una encuesta. Sin lugar a dudas, en lo personal, creo que hubiera puesto en otros órdenes totalmente distintos varios de estos países que acá están mencionados, pero bueno, esto es lo que salió de la encuesta. Vamos con otro dato, dice aprobación del manejo de la crisis del COVID-19 por el gobierno de Chile, porcentaje. Y miren esto también que es interesante porque hemos visto todo lo que ha pasado, obviamente, con el presidente de Chile. Por ejemplo, en septiembre del 2020, el 43% desaprobaba la situación de Chile. Esto lo pueden ver en la columna de la derecha, la que está más a la derecha. Y el 57% desaprobaba. Pero en el 2021 se alteró esto y en realidad el 60 aprueba y el 40 desaprueba. Números muy positivos en base a lo que se dio en el resto de la región y lo que se dio incluso mismo con el país, con Chile. Que pasó de ser mayor la desaprobación a que sea mayor la aprobación. Bueno, vamos a ver otro ranking. Dice aprobación del proceso de vacunación. Esta también hemos visto que, obviamente, antes de analizarla, sabemos que Chile ha sido uno de los mejores. Uruguay siempre le siguió a Chile también por lo que vimos en lo que fue la gestión de la pandemia. En este caso, obviamente, de la vacunación. Y acá podemos ver en la tabla justamente que estos son los dos primeros países. Después viene Colombia, Argentina, Cuba, México, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y último Venezuela. De todas maneras, es impresionante no solamente lo que ha logrado Chile y Uruguay que lo posicionan dentro de los primeros, sino que también llama mucho la atención el caso particular de Brasil. Que tenga tanta desaprobación en comparación con otros países que seguramente lo hicieron peor. Y vamos a ver otro dato que también es muy llamativo, obviamente, también teniendo en cuenta lo que ha pasado en Chile a nivel político. Justamente la imagen del presidente Sebastián Piñera no ha sido buena. Lo hemos visto en otros videos. Pero miren este ranking que dice, ranking de aprobación de los jefes de Estado. En primer lugar está la calle POU de Uruguay, 68 de aprobación. Y en segundo lugar Sebastián Piñera. Es decir que los líderes internacionales han seleccionado a Piñera como el segundo mejor de la región. En lo que se refiere, obviamente, a la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, la vacunación. Pero de todas maneras esto es llamativo, sabiendo, obviamente, repito, la imagen que ha tenido el presidente, por lo menos para los ciudadanos chilenos. Pero esto no quita que, obviamente, más allá de lo que se pueda pensar en otras áreas, ha sido buena la gestión. Y queda acá plasmado. Si hablamos de la lucha contra el coronavirus. Después, en esta lista está, en tercer lugar, el presidente de Ecuador. En cuarto, el de Bolivia. Quinto, el de Perú. Sexto, el de Colombia. Séptimo, el de Panamá. Y es llamativo como acá tenemos, por ejemplo, Alberto Fernández, que es el octavo. En Argentina. Después, el noveno, el de México. Décimo, Cuba. Número 11, Jair Bolsonaro en Brasil. Y doce, Venezuela con Nicolás Maduro. Y no solo es llamativo, por ejemplo, la situación de Uruguay, que tiene la calle POU como primero, como podemos ver ahí. También la de Chile, que tiene un 50 más, o sea, supera a la gente que ha aprobado, por sobre la que ha desaprobado. Sino que también es llamativo si vamos a los últimos puestos. En especial, el octavo, el noveno y el número 11, que serían Argentina, México y Brasil. Que repito, por ejemplo, en el caso de Argentina, el 29% aprobó la gestión de Alberto Fernández. Y un 68% la desaprobó. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, un 27% y un 71%, muy parecido a lo de Argentina. De todas maneras, es llamativo esto también, que lo mostré en otros videos, que diversos análisis privados que se hicieron determinaron que Argentina era el peor país a nivel mundial, por lo menos de los analizados, en lo que se refiere a la lucha contra el coronavirus. Entonces, también es llamativo que, por lo menos México, según esto, haya tenido una peor gestión que Argentina. Y por otro lado, como veíamos en datos anteriores, también es muy llamativo el tema de Jair Bolsonaro en Brasil. Que, por ejemplo, porcentualmente tiene un 14% de aprobación y un 85% de desaprobación. Cuando en otros gráficos, como decía, Argentina está peor en prácticamente todos los datos que Brasil, según encuestas privadas, incluso algunas de analistas de renombre. De todas maneras, obviamente, todos estos países están muy abajo en la lista, con números muy malos. Por el contrario de lo que veíamos en el caso de países como, por ejemplo, Uruguay o Chile. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Si realmente consideran que Chile ha sido el que mejor lo ha hecho, de la región. También sería interesante los que sean otros países que me digan, dejen en los comentarios, qué es lo que opinan de su gestión, de sus presidentes. Que contrasten también estos datos que hemos visto de otros países y consideran que son así de ciertos. Que, capaz, el país del cual ustedes me están viendo, les parece que debería estar mejor o debería estar peor. Y todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.